¡Hola chicas y chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal. Y bueno, vengo con un haul un poco variadito, de estos de potis, algún complemento y así, que he cogido en varios sitios y comienzo. Bueno, se me olvidó, en el anterior vídeo que os enseñé las compritas de Lidl, se me enseñó, o sea, se me enseñó, se me olvidó enseñaros un gel de baño, que bueno, es de la marca 100 también, ya sabéis, del Lidl, para todo tipo de pieles, piel fresca y perfumada. Es el típico gel de baño de los de toda la vida, del aroma de los de toda la vida, va súper bien, tiene 750 mililitros y es muy, 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 muy baratito. Yo lo utilizo, sobre todo, hay veces que lo tengo incluso, bueno, como gel de ducha, o incluso voy rellenando el gel de manos, de lavarte las manos y la verdad que está dando mogollón de sí, porque va súper bien y es muy baratito y hay mogollón de cantidad. Y ya os digo, huele al gel de baño de toda la vida, al jabón de toda la vida y súper bien, me encanta. Y es muy baratito, ahora no recuerdo el precio, pero es muy, muy baratito. Al final las cosas del Lidl, la verdad que la línea 100 del Lidl me está gustando mucho. Me quedé con ganas de coger algún otro producto de estos de cosmética, mascarillas y demás, unos que eran como de caviar, ponía con caviar y bueno, me quedé con las ganas. Ya seguramente que acabe picando. Vale, luego me pasé un día con mi novio a hacer alguna comprita al Aldi y me cogí, ya os conté que me gustaban unos discos desmaquillantes. Estos que venían en lote de dos, vamos, de dos bolsitas, vienen 2 por 120 unidades, o sea, imaginaos. Es también súper baratito y son los mejores discos desmaquillantes que he probado en la vida. O sea, súper baratitos y van genial, no se te deshacen, no se te... Hay veces que te estás limpiando los ojos o te raspa o se te quedan ahí los pelillos de los algodones y va súper bien. Pero ya escuché a una chica, leía a una chica que decía en un blog que los habían cambiado y la verdad que, bueno, estos los tenía en casa porque yo creo que cada vez que voy, pues me cojo. Porque como son tan baratitos y al final los utilizas, pues me cojo. Y bueno, pues ya os digo, la última vez que estuve me cogí estos. Bueno, estos son de la marca Satesa, los antiguos. Y los de ahora son de la marca Biocura. Que también debe ser la marca del Aldi. Biocura Beauty. Y en vez de ser 2x120, vienen 2x100 unidades. Y sí que son muy parecidos, pero han cambiado. Antes eran algodoncitos normales y corrientes por los dos lados, por las dos caras. Y ahora tiene una cara, por lo visto, no los he abierto, porque como tengo todavía para gastar, tiene una cara lisa y por lo visto, por la otra cara, tiene una cara con textura. Por lo que escuché a la chica del blog, decía que iban súper bien. La textura, no sé si se verá ahí el dibujo. Como es blanquito, por la luz igual no se ve. No se va a ver. Pero bueno, a ver aquí. Ahí igual se ve algo mejor. Sí, ahí creo que se ve algo mejor, ¿no? Bueno, sin más, con textura. Y por lo que escuché, dijo que iban igual de bien, que incluso le gustaban más que los antiguos. Y digo, bueno, pues me los voy a llevar, porque me encanta y siempre los vas a utilizar. Vale, luego, y luego ya continúo por las compritas que hice en Oriflame. Os voy a enseñar, para las que no conozcáis Oriflame, cómo vienen los pedidos y os voy a enseñar un poquito, ¿vale? Bueno, pues dependiendo de los productos que pidas o lo demás, ya sabéis que Oriflame es como cualquier tienda online. Bueno, pues te viene, dependiendo de la cantidad de productos, lógicamente la caja será más pequeña o más grande, ¿no? En este caso, como pedí con mi madre, pues la caja era, pues un poco grandecita. Y eso que tampoco pedí muchos productos. Viene muy bien, viene muy bien preparado. Y, bueno, pues como la acabo de recibir hace unos días y no quería sacarlo de aquí, pues voy a, paso a enseñaros lo que viene dentro de, bueno, pues viene lo que es el catálogo. Aquí vendría, dentro de este sobre vendría el catálogo. Os voy a enseñar, porque este es el catálogo de, de, que empieza ahora. Y es que es genial. Fijaros como viene, van a promocionar una nueva línea profesional. La nueva línea profesional de One. La utilizaron en la Mercedes Benz Fashion Week. Y, nada, es una línea que tiene muy, pero que muy buena pinta, la verdad. Es profesional, ya os digo, la utilizaron ahí. Y, bueno, pues a ver qué tal. Pero ya he visto en el catálogo que eso, que comienzan a enseñar determinados productos de, de, de esta marca que os digo. Y tiene, pero ya os digo, súper buena pinta. Así que seguramente ya os dejaré el catálogo para que fisguéis dentro de unos días cuando comience. Y, bueno, pues eso, vendría el catálogo. Luego vendrían, pues, determinados folletos y demás para presentar productos y demás, ¿no? Y luego, bueno, pues paso a enseñaros los productos que nos cogimos. Comienzo por los productos que cogió mi madre. Y es que estaban en promoción, perdonad por el ruido de la caja, ¿vale? Estaban en promoción estas cremitas. Es de día y de noche. Y es la, a ver, de la línea Optimals Dolly Frame, la Even Out. Y estas cremitas son para las manchas de la piel. Ya sean las manchas que tengamos, yo que sé, de sol o demás. O las típicas manchas que suelen salir en ciertas zonas a las pieles maduras. Mi madre, bueno, pues tiene, la verdad que para la edad que tiene, tiene la piel súper bien, sin arrugas. Muy, muy pocas arrugas. Pero sí que es cierto que en ciertas zonas tiene determinadas manchas ya de la edad. Y probó, probó. Un producto, no era ni la crema de día ni la crema de noche. Era otro producto que era para, más específico, a darte como en ciertas zonas, ¿no? Y entonces, es que además le fue súper bien. En pocos días me acuerdo que ella alucinó porque se le fue como mitigando, se le fue poniendo más lisito. O sea, se le fue como yendo esas manchas. No se le quitaron por completo, pero se le redujeron un montón. Y en cuanto he visto en este catálogo la crema de día y la crema de noche de esa línea, digo, ama, pruébalas. Porque además estaban en promoción de si te cogías las dos, te salían súper baratitas. Digo, pruébalas a ver qué tal van. Porque ya os digo, yo sé, conozco a otras chicas de Oriflame que hablan maravillas. Digo, si te fue tan bien esa, pues prueba a ver estas. Y ya os digo, pues, ya os diré qué tal le va, pero contentísima de empezar. Voy a bajar un poco esto porque si no igual no me veis. Ese era mi móvil. Pero bueno, se ha caído ya tantas veces que está a prueba de, vamos, es como los gatos que tienen siete vidas. Bueno, luego, perdonad por el ruido, ¿vale? Os enseño cómo viene. Es un pañuelo. Ya os dije en el anterior catálogo que seguramente que picara con otro complemento en este catálogo que me gustó. Y es un pañuelo, os lo voy a enseñar, también muy bonito. Muy primaveral. No lo voy a abrir entero, pero para que veáis es tela así, nada finita. Más gordito que el que os enseñé la otra vez. Y ya veis, en estos tonos. Muy, muy primaveral él. Tiene un montón de tonos. ¿Veis? Me parece súper bonito. Ahora para, sobre todo aquí en Bilbao, que primavera, bueno, entre comillas, tenemos. No existe la primavera, pasamos del invierno al verano directamente. Pero bueno, pues eso, para esos días que hace un poco más fresquillo, me parece que está súper chulo. Y no sé si me costó 6 euros, una cosa así, muy baratito también. Vale, continúo. Luego también me cogí, veis que viene en esta bolsita. Me cogí un champú que no había probado nunca. Este champú era el típico champú de rescate. Os leo lo que pone, a ver si pone por aquí. Pone de rescue champú, tiene 250 mililitros, no sé si, no, mejor os lo enseño por aquí. 250 mililitros y es sobre todo para, pone purificante y prevent, o sea, para prevenir. Sobre todo también era para la caspa, anticaspa, es anticaspa. Y fortificante, y la verdad que tiene muy buena pinta. A ver, voy a olerlo porque está sin usar, ya os digo. Pues mira, tiene un olor muy bueno también. La verdad que los productos de Oriflain casi todos tienen olores súper, súper buenos. Y bueno, pues ya os digo, no lo he probado, es otra línea más que no había probado. Y bueno, pues me gusta, me gusta ir alternando. Luego, salió una nueva BB Cream en Oriflain. Creo que es el último producto que os voy a enseñar. Ah, no, otro producto. Voy a dejar la caja y así no hago ruido. Bueno, salió una nueva BB Cream de la línea Berry Me, que es la línea, digamos, joven de Oriflain. Súper baratita. O sea, yo es que creo que esto que me costó 4 o 5 euros. O sea, con el descuento VIP de Oriflain, siendo VIP. O sea, súper baratita. Tiene, es un botecito pequeñito, ya veis, con mi mano y el botecito. Tiene 30 mililitros, como cualquier maquillaje o BB Cream. Y yo me la cogí en el tono light. Entonces, hay tres, hay tres tonos. Creo que es el light, medio, unidad, o algo así, no me acuerdo. Y yo me la cogí en el tono light. Y debería de haberme la cogido en un tono más encendido. Se me queda súper clara. Y fijaros que yo, más blanca no puedo ser. O sea, más blanca no puede ser. Y se me queda bastante, bastante clarita. Entonces, bueno, pues sí que es cierto que la he utilizado una vez. Pero al fin y al cabo, pues no me ha convencido por ese motivo. Porque, o sea, me parece que está súper bien la textura y demás. Pero el hecho de que no me vaya bien a mi tipo de piel, pues, a mi tono de piel, pues, hombre, pues no sé qué hacer. Entonces, yo el día que me la puse para probar, pues lo que hice fue ponérmela y luego echarme el típico, los típicos polvos, polvos matificantes con color. Y ya subí un poco el tono y, bueno, con el colorete y demás, pues me, al final subí el tono con el bronceador. Eh, pero, pues ahí estoy, que no sé qué hacer con ella. Entonces, bueno, la dejaré a ver si ya para el invierno estoy todavía más blanca que ahora y espero que no. Pero, o eso, o iré echándole igual bronceador encima y, o incluso mezclarla con otra base de maquillaje o la otra BB Cream que tengo. Y, bueno, pues subir un poco el tono. Pero, por lo demás, eh, pues al final he tenido mala suerte que no he dado con el tono correcto. Y, bueno, pues debería de haberme cogido. Pero, por lo demás, está bastante bien. Y, o sea, aguantó bastante bien, hidrataba y demás como cualquier BB Cream. La verdad que va bien, pero, pues, fallé en el tono. Y luego ya, esto ya es para mi madre, que ella había cogido. Esto es, eh, digamos, un fortalecedor de uñas. Es también Doriflame. Eh, es el Nile Boost Advance. Tiene 7 mililitros y mi madre, mi madre se había cogido este. No hace muchos catálogos, o sea, tiene uno, pues, todavía le quedará la mitad. O, fijaros que esto dura un montón. Pero es que dice, el otro día me llamó por teléfono y me dice, uija, porque al final de fregar y todo es lo que tienes. Que al final que las uñas se resienten y se te parten. O a ella decía que siempre se le rompían, que quiere dejarse las largas, pero enseguida se le rompían. Y eso es lo que os contaba, que me llamó y me empezó a decir, ay, Esti, que qué, estoy súper contenta, que parece que me está haciendo efecto, que noto las uñas como más fuertes, me están hasta creciendo, me decía. Y dice, oye, que me está funcionando, tal. Y nada, salió justo en este catálogo, que también estaba en promoción, y dice, pues me voy a llevar otro. Y le digo, mamá, pero si todavía tienes la mitad. Que es igual, que me lo tengo, que tal, no sé qué. Y bueno, pues ya os digo, que va súper bien, yo también tengo uno y es cierto que va muy bien. Lo que pasa es que yo, pues digamos que no soy constante. Y que a mí hay ciertas cosas, lo mismo que con el maquillaje, me encanta maquillarme a todas horas y demás. Pero el tema de las uñas, pues sí, me gusta, pero me cuesta más. O muchas veces se me olvida, además. Y bueno, no soy tan constante, pero va súper bien. Otra cosita que me cogí y os enseño es un anticelulítico que han sacado nuevo en Oriflame. Es de la línea Bioclinic. La línea Bioclinic es una línea cosmoceutica, como una línea de farmacia que hay en Oriflame. Y bueno, pues se llama, así os lo leéis vosotros mejor. Y tiene 100 mililitros y os voy a enseñar cómo viene. Ya veis que está utilizado, que está ya bastante utilizadillo. La verdad que me lo he propuesto y me lo estoy dando mañana y noche, como bien dice. Es este botecito así. Vendría con el tapón. Entonces tiene para girar, tiene estas pequeñas bolitas que cuando tú te estás dando, digamos, el producto por las zonas donde tengas celulitis, pues te va masajeando. Tendrías para girar, para girar, para girar on off. Y bueno, apretarías y te iría saliendo el producto. A ver, el producto me gusta. Sí que es cierto que el producto me gusta. Pero el tema de las bolitas, sinceramente, a mí me sobra. Me sobra porque tienes que andar, cada vez que te estás echando el producto, como tienes que andar empujando para que salga el producto, como que cuesta más salir por ahí, no sale mucha cantidad. Y sí que es cierto que el masaje que hacen estas bolitas es un poco light. Y sí que es cierto, lo que me gusta de esas bolitas es que como están frías, lo que hace es acelerarte un poco y pues como, yo creo que te hace más efecto con ese frío, ¿no? En la piel. Pero por lo demás, ya os digo, el producto me gusta, pero esto no. Entonces, lo que hago, bueno, pues es ir apretando, echarme la cantidad y luego yo con las manos voy haciéndome un pequeño masaje de abajo a arriba, ya sabéis, de forma circular. Y bien, me he propuesto, ya os digo, me he propuesto hacerlo mañana y noche y ya veis que lo llevo bastante, bueno, no sé si se va a ver ahí, pero lo llevo ya más o menos por la mitad. Está muy bien, ya os digo, pero, pero, me parece un producto caro. Sí que es cierto que en estos días que llevo haciéndolo, algo, algo he notado que ha bajado un poco el tema de la celulitis, que se me ha alisado bastante. A ver, tampoco es que tenga yo ahí mogollón, ¿no? Pero sí que es cierto que se me ha reducido un poquito, pero me parece que es un producto caro y yo creo que estaba en promoción. Me parece que es un producto caro y que tampoco viene demasiada cantidad. Sí que es cierto que viene 100 mililitros, pero creo que no viene demasiada cantidad. Creo que Oriflame tiene otros productos, el de Body Perfect, es bastante mejor en el sentido de que es más barato y hace un buen trabajo ese anticelulítico. Pero este me parece un poco caro y que enseguida se me va a acabar y que creo que no le va a dar tiempo a hacerme el resultado que yo querría. Incluso las, unas cápsulas que tengo, cápsulas, de estas que son, es que no sé cómo se llaman, que son como tubitos de cristal, de estas que son, bueno, dosis de estas que vienen en tarritos de cristal, que son anticelulíticos. Que es el plan de ataque de 15 días de la línea Perfect Body va súper bien y al final te hace el mismo resultado y es un poquito más barato que este. Y, pero bueno, por lo demás me parece un buen producto, pero sí que es cierto que creo que me voy a quedar con las ganas de seguir. Y sinceramente pues tampoco me apetece gastarme ese dinerillo, la verdad. Así que bueno. Y bueno, creo que esas han sido las compritas. Espero que no me haya dejado más cosas. Y nada, que si me he dejado alguna cosa os lo enseño en otro próximo vídeo. Y nada, que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludito. Chao, chao.